Hola, a continuación vamos a ver el control de calidad en ejecución en la fase de estructura, en concreto la ejecución de pilares o soportes. Esta fase arranca con la globalidad de la estructura que la dividiremos tanto pilares como forjados. En primer lugar y como inicio de cualquier fase del proceso constructivo, vamos a hacer una supervisión y un estudio previo de los detalles del proyecto que nos afectan a esta parte de la estructura. Veremos los detalles del proyecto que afectan a los pilares, arranques y encuentros para tener claro desde el principio cuáles son los puntos más singulares y las características que debemos de controlar. En segundo lugar, debemos de recepcionar todos los materiales. Hablamos siempre de una recepción técnica de materiales en el cual vamos a controlar cuáles son las características y las prescripciones que le hemos exigido a los materiales. Todas ellas vendrán definidas en el plan de control de calidad, documento o contractual de proyecto. Una vez hemos iniciado la recepción de los materiales, procedemos a la propia ejecución del proceso constructivo. La ejecución de los pilares debe iniciar por un replanteo. El replanteo de la unidad en la que marcaremos ejes, dimensiones y por supuesto la numeración de cada uno de ellos. En esta imagen podemos observar cómo se ha marcado el perímetro y los puntos de su superficie exterior a falta de marcar el eje que le dará continuidad con el pilar contiguo. En cualquier caso, también vemos la numeración del pilar que hace referencia a una numeración que nosotros daremos continuidad y que mantendremos a lo largo de todos los niveles del edificio. En esta imagen el replanteo tiene muchas carencias. Podemos observar, por ejemplo, la falta de coincidencia de las líneas que utilizamos de replanteo de azulete con la propia cabeza del pilar. En segundo lugar, podríamos hablar de la longitud de anclaje de estas armaduras que no es correcta, irregular y corta. Pero quizás el peor de estos problemas que tenemos en este pilar sería la ejecución de un recrecido de la cabeza del pilar invadiendo la continuidad del forjado. La colocación de las armaduras se requiere también a lo largo de todo el pilar. De manera que nosotros vamos a verificar que las características que nos envían desde el taller donde se ha montado la ferralla coincide con el número, disposición y diámetros de todas las armaduras que configuran nuestro pilar. También comprobaremos la existencia posible de óxido que en caso de no ser superficial nos hará devolver o rechazar estas armaduras. En esta imagen vemos como la longitud de solape con respecto al armado del nivel inferior no tiene continuidad en el replanteo a la hora de colocar nuestras armaduras del siguiente nivel del pilar. En esta imagen muy grave no sólo que han flexionado y han grifado cada una de las armaduras para poder darle continuidad vertical y que coincida con el replanteo, sino que además una de ellas, fíjense, ha sido cortada por exceso de grifado. La colocación de las armaduras requiere también el control del nivel, su posición en casos de pilares muy esbeltos debe ser completamente vertical y garantizar su disposición. En general colocaremos las armaduras y controlaremos sus características de acero con la disposición con respecto a cada uno de los pilares que configuran la globalidad de nuestra estructura. Posteriormente iniciaremos la colocación de las planchas de encofrado que nos van a delimitar la forma geométrica del pilar. Las planchas de encofrado pueden ser de diferentes maneras, en todo caso siempre con dimensiones estándar. Aquí vemos como un carril con perfiles en disposición de macho garantizan la colocación del encofrado o la plancha cuadrada de encofrado con las muescas de hembra que encajan perfectamente en el carril. En esta imagen las planchas del encofrado, sin embargo, son longitudinales a excepción de este suplemento que se les hace en la cabeza para alcanzar la altura necesaria según prescripciones de proyecto. El encofrado en casos de pilares con extrema esbeldez se debe de hacer mediante el arrastramiento y la colocación de unos collarines intermedios que garantizarán su perfecta verticalidad y su soporte durante la fase siguiente de hormigonado. El encofrado, como cosa curiosa de pilares circulares o cilíndricos con planta circular, se efectúa protegiéndolo superficialmente con un encofrado posterior de planta cuadrangular que garantizará la resistencia de este confrado perdido que utilizaremos para garantizar su forma cilíndrica. Una vez tenemos dispuesto nuestro encofrado, vamos a iniciar el hormigonado. Una vez más, material que entre en nuestra obra debe ser recibido técnicamente. En esta imagen vemos como el camión hormigonera llega el hormigón a la obra que debe de filtrarse o tamizarse por esta malla para poder ser impulsado mediante un camión bomba. Tomaremos las muestras de hormigón para hacer los test y los ensayos y comprobar su resistencia y iniciaremos la fase de hormigonado. El hormigonado, en el caso de pilares, precisa mucho control por cuanto la altura del elemento es superior a la mínima que nos permite la norma. En todo caso, el hormigado debe de continuar mediante una fase de vibrado que nos garantice la correcta disposición y el alcance de hormigón en todas las partes de la estructura incluyendo el fondo o base de nuestro soporte. Una vez hemos hormigonado y vibrado nuestro pilar, haremos el desencofrado. El desencofrado debe, una vez más, a realizarse mediante la inmediata y continua limpieza de las planchas de encofrado, de modo que en su siguiente uso podamos tenerlas limpias y completamente disponibles. Este desencofrado, cuando tenemos planchas grandes, se realiza directamente con la ayuda de la grúa, que es quien nos arrastra y quien nos levanta a las planchas. En todo caso, el desencofrado deberá regularse por los tiempos mínimos que nos marca la normativa de obligado cumplimiento. Una vez hemos desencofrado este elemento, que apenas unas horas tiene de edad con respecto a su hormigonado, debemos de iniciar su curado. A pesar de ser un elemento vertical, las fisuras de reacción nos pueden aparecer igualmente si no curamos su superficie. Como comprobaciones finales, ya casi terminando el control de calidad de esta fase, debemos de comprobar la planidad de todas sus caras, las dimensiones y, muy importante, la disposición que tiene con respecto a los demás elementos, tanto pilares vecinos como el propio forjado y resto de elementos estructurales. Es importante también comprobar la altura máxima para no influir en la siguiente unidad del proceso que serán nuestros forjados. Como comprobaciones pilares, tendremos también en cuenta la duplicidad de pilares en casos de juntas de dilatación de edificio. Esta práctica habitual en la construcción se realiza mediante la colocación de placas de poliestireno o algún elemento elástico que admita la absorción de las posibles dilataciones que va a hacer la estructura. En algunos casos, como comprobación final, encontramos obras en las que se realiza una protección plástica al pilar para desolarizar la estructura de la siguiente unidad, que será la fábrica, en este caso de ladrillo o bloque, para hacer el cerramiento de fachada. Por último, casi para acabar, las comprobaciones finales. En caso de estructuras mixtas, deben verificar las placas de anclaje que darán un paso de tránsito entre la estructura original de hormigón armado y la futura cubierta que en esta imagen podemos observar tiene una placa de anclaje para una cercha metálica de una nave industrial. Muchas gracias.